Hola amigos como estan el dia de hoy, espero que se encuentren muy bien El dia de hoy les traigo otro nuevo video En esta ocasión vamos a estar viendo los mejores jugadores jóvenes que juegan en la liga MX La ultima vez hice de la liga de belgica, si no lo vieron le dejo el link en la descripcion para que lo vayan a ver En esta ocasión vamos a estar hablando de los mejores jugadores jóvenes menores de 23 años de edad que juegan en la liga MX Y vamos a empezar Bueno el primer jugador que vamos a estar hablando es Jordan Silva El jugador que juega en el Toluca, tiene 21 años de edad, tiene un global de 69, su posición es de defensa central Es de México, no tiene ninguna especialidad y su rasgo es rematador de cabeza Su fuerza es de 81, su energía es de 83, intersecciones son de 72, cabeceo es de 71, marcaje es de 73, entrada limpia es de 73 Y el potencial de este jugador es de 78 El siguiente jugador que vamos a estar hablando es Erwin Cardona, el colombiano que juega en el Monterrey, tiene 22 años de edad, tiene un global de 76, su posición es de medio campista central ofensivo No tiene ninguna especialidad y sus rasgos son con estilo y tirador largo Su agresividad es de 79, visiones de 76, fuerzas de 75, regates de 81, tiros largos 84, fuerzas de tiro 86 y el potencial de este jugador es de 83 El jugador que vamos a estar hablando es César Montes, el jugador que juega en el Monterrey, tiene 18 años de edad, tiene un global de 69, es de México, su posición es de defensa central No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo, sus características son fuerza y energía el de 74, saltos de 75, cabeceo el de 70, marcaje el de 69 y el potencial de este jugador es de 78 Ahora el siguiente jugador que tenemos aquí es Erwin Lozano, el jugador que juega en el Pachuca, tiene 20 años de edad, tiene un global de 75, su posición es de extremo por izquierdo Es de México, bueno también te puede jugar de medio campista por izquierdo, no tiene ninguna especialidad o ningún rasgo, su velocidad, su aceleración es de 90, agilidad es de 87, velocidad es de 89 y su energía es de 80 Su control de balón 74, su control de balón 74, regate 79, muy buen jugador, el potencial de este jugador es de 82 El siguiente jugador que vamos a estar hablando es Gerson Candelo, el jugador que es de Colombia, juega en el Querétaro, tiene 23 años de edad, su global es de 73 Sus posiciones son de medio campista por derecho y medio campista central ofensivo, sus especialidades son veloz y acróbata y sus rasgos son centros anticipados Su aceleración es de 90, agilidad es de 90 también, salto es de 84, velocidad es de 92 y su energía es de 81, muy buen jugador de parte del Querétaro Y su potencial de este jugador es de 78 Ahora vamos a estar hablando de Eric Gutiérrez, el jugador que juega en el Pachuca, tiene 20 años de edad, su global es de 73, es de México, no tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Su posición también es de medio campista central, sus características son intersecciones son de 76, aceleración es de 75, visión es de 72, energía es de 76, control de balones de 75 Y el potencial de este jugador es de 82 El siguiente jugador que vamos a estar hablando es de Arturo González, el jugador de LACLAS, tiene 21 años de edad, tiene un global de 72 Sus posiciones son de medio campista central, medio campista central ofensivo y medio campista por izquierdo No tiene ninguna especialidad y su rasgos es con estilo Su visión es de 72, agilidad es de 80, aceleración es de 78, salto es de 75, su energía también es de 79 Muy buen jugador, el potencial de este jugador es de 79 Y ahora vamos a estar hablando de Carlos Salcedo, el jugador que juega en las Chivas de Guadalajara Tiene 21 años de edad, tiene un global de 72, es de México, su posición es de defensa central, no tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Sus interceptaciones son de 75, salto es de 72, fuerzas es de 81, marcaje es de 74, nada mal, el potencial de este jugador es de 82 Ahora vamos a estar hablando de Francisco Mesa, el jugador que juega en los Pumas Tiene 24 años de edad, su global es de 74, su posición es de defensa central, es de Colombia, no tiene ninguna especialidad o ningún rasgo Sus interceptaciones son de 84, salto es de 80, velocidad es de 75, fuerzas es de 72, cabeceo es de 71, marcaje es de 75 Y el potencial de este jugador es de 79 Ahora vamos a estar hablando de Ravelo, el jugador que juega en Santos Laguna, el chileno Tiene 21 años de edad, tiene un global de 74, sus posiciones son de mediocampista central ofensivo, mediocampista por izquierdo y mediocampista central No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo, su aceleración es de 81, agilidad es de 82, balance es de 89 Su control de balones es de 80, su control de balones es de 80, precisión de tiro libre es de 77, muy pero muy bueno Y el potencial de este jugador es de 80 Ya estamos aquí con Orbelín Pineda, el jugador que juega en Chivas de Guadalajara Tiene 19 años de edad, tiene un global de 72, sus posiciones son de mediocampista central ofensivo y mediocampista central No tiene ninguna especialidad o ningún rasgo, sus características son de aceleraciones de 88, agilidad es de 81, balance es de 85, saltos de 85, velocidad de 90 Nada mal, también su energía es de 85, muy buen jugador con muy buenas características y el potencial de este jugador es de 80 El último jugador que vamos a estar hablando en este video va a ser de Celarayan El jugador que juega en los Tigres, tiene 23 años de edad, su global es de 73, es de Argentina Sus posiciones son de mediocampista central ofensivo y mediocampista por izquierdo Sus especialidades son de acróbata y su rasgo es con estilo, su agilidad es de 90, balances de 86, visiones de 78, aceleraciones de 78 y sus saltos de 79 Muy buenas características y el potencial de este jugador es de 80 Bueno amigos ya con esto vamos a estar acabando el video del día de hoy, espero que les haya gustado este top que les presenté Donde les enseño los mejores jugadores de la liga MX, como lo repetí ya había hecho un top de los mejores jugadores de la liga de Bélgica Y espero que les haya gustado como lo repetí y nos vemos hasta la próxima amigos ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!